¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cocoa Avalorios Ya habéis escrito un montón de veces pidiéndome ideas para pendientes para chicas sin agujero Así que he ideado un sistema que si bien no es infalible nos va a servir para hacer pendientes de clip Para ello tan solo se necesita un poco de alambre y tus preciosas manitas Esta manualidad requiere precisión, así que si no tienes mucha maña práctica un poquito antes Para empezar corta 15 centímetros de un alambre duro, en mi caso he escogido latón de 8 milímetros Dóblalo por la mitad y acércalo lo más que puedas, lo mejor que puedes hacer aquí es usar tus alicates Cuando lo tengas tienes que enrollar, es un proceso complicado por la dureza del alambre Pero con paciencia estoy segura que vas a conseguir ese caracol Es muy importante que el alambre que uses sea duro porque si no, no va a funcionar el sistema Necesitamos que la dureza de ese alambre aguante y haga precio Así que no desesperes, poquito a poquito vas enrollando y vas consiguiendo un caracolito que mira más o menos un centímetro Y cuando esté hecho tienes que doblar esos trocitos que te sobran más o menos así En un ángulo de 90 grados Te deben quedar paralelos Ahora tienes que meter una chafa en cada uno de los extremos No vale a valorio común, tiene que ser chafa para que podamos aplastarlo después Ahora fíjate, cada extremo lo tienes que doblar y meter por dentro de la chafa formando una especie de arito Poco a poco con los alicates de punta redonda tienes que meter lo más posible ese alambre a través de la chafa Mételo hasta que te quede una argolla de más o menos un par de milímetros Y cuando lo tengas aplástalo un poquito, pero solo un poco, sin que llegue a juntarse Ahora debes hacer lo mismo en el otro lado Lo mismo que te he dicho antes, esto no es un proceso sencillo porque el alambre es duro Pero con paciencia y con ayuda de tus alicates estoy segura de que puedes conseguirlo Fíjate bien, así es como te debe quedar Y ahora tenemos que aplastar esa chafa lo máximo posible Debe de quedar lo suficientemente aplastada como para que no se mueva Haz lo mismo en el otro lado Esta chafa nos va a hacer de tope Tienes que recortar los excesos Si ves que te queda inseguro y que no se ha apretado bien, pon un poco de pegamento en las chafas Y ahora dobla esa parte, la parte de la chafa y el arito Para formar un ángulo de 90 grados Así es como te debe quedar Ahora tienes que crear una especie de T, como la que te estoy mostrando, es exactamente igual Y martillear muy bien esos extremos para que se queden planos Mete cada ladito de esa T en nuestra pieza que hicimos antes Y así es como se verá En este punto ya puedes probar el sistema Si ves que no hay presión es que tienes que apretar un poquito más tanto las chafas como esos aritos Y ahora dobla un poquito hacia afuera ese palito que acabamos de poner para darle la forma de la oreja Así, ves como queda Si el sistema funciona bien puedes cortar ese exceso sin pasarte, no realmente muy cerca Sino más o menos dejando unos 3 milímetros a cada lado El que hayamos aplastado esos palitos hará que en el círculo que dejamos, en ese arito de abajo se cree una fuerza Y las chafas hacen de tope para que el alambre no se vuelva a abrir Eso le da la presión necesaria para que se nos aguante la oreja A partir de aquí, deja volar tu imaginación y haz el pendiente que más te guste En mi caso, he cogido un botón de los de las chaquetas de toda la vida He cortado la parte de atrás donde se cose con el hilo y he echado un buen pegote de pegamento He puesto una anilla con una borla o un motica, como lo llames Y lo he reforzado con un tirpulito de fieltro Tras dejarlo secar muy bien, he echado más pegamento y he pegado nuestro clip hecho a mano Te recomiendo este pegamento de Hasulit porque la verdad es una maravilla Y si lo has hecho bien, tienes un pendiente de clip casero y súper chulo Si te ha gustado el vídeo déjame un súper like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com Y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo